Resiqués, con una población de alrededor de 105.000 habitantes, atrae a numerosos peregrinos y turistas durante todo el año. Se encuentra a sólo 25 kilómetros de la ciudad sagrada de Harigua y es conocida como la Puerta del Himalaya, ya que es el punto de partida de los peregrinos del Chardam, las cuatro moradas de los dioses. Estos peregrinos suelen visitar también los cercanos lugares de Badrinath, Kedarnath, Yamunotri y Gangotri. Resiqués es muy conocido por la gran cantidad de ashrams que se concentran aquí y donde se dan cursos de yoga durante todo el año. A sólo 3 kilómetros del centro de Resiqués se encuentra el famoso ashram del suami Sivananda. De hecho, se dice que Resiqués es la capital mundial del yoga. El río Ganges pasa a través de Resiqués. En este lugar, el río abandona las montañas Iwalik, una cordillera paralela al Himalaya, y entra en las llanuras del norte de la India. Resiqués es considerada por los hindúes como una ciudad sagrada donde está prohibido comer carne y beber alcohol. Parte de la fama que tiene este lugar entre los extranjeros se debe en gran medida a la visita que hicieron aquí los Beatles en febrero del 68. Los componentes de este grupo se alojaron en el ahora cerrado ashram del yogui Maharishi Mahesh. Los Beatles compusieron aquí unas 48 canciones y John Lennon grabó la canción de Happy Resiqués Song. La población de Resiqués se encuentra a una altitud de 372 metros sobre el nivel del mar y disfruta de temperaturas agradables durante todo el año. Las temperaturas máximas se alcanzan en mayo, pueden llegar a los 38 grados, y las mínimas en diciembre o enero, no suelen bajar de los 8 grados. Los meses de julio y agosto se caracterizan por las lluvias provenientes de los montones. Según cuentan las leyendas, Rama hizo penitencia en esta zona por haber matado a Ravana, el rey demonio de Lanka. Laxmana, su hermano, cruzó el río Ganges en el lugar donde hoy se halla el Laxmanjula, el puente de hierro de Resiqués. Una de las actividades más practicadas en esta población por los turistas es el rafting, además de ser una buena oportunidad para sumergirse en las aguas sagradas del Ganges. La temporada de rafting comienza alrededor de marzo y termina en septiembre. Además, se están promocionando otras actividades, como el senderismo o el puente. Todos los días se realiza el Ganga Arti a orillas del río. Esta celebración se hace en el Gat Triveni y es muy popular entre los visitantes. Este Gat es también utilizado por los devotos que se bañan por las mañanas en las aguas sagradas del Ganges. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!